¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Venga, rosa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al ámbito, si vas a darme! ¡Vamos a los dos hermanos! ¡Vamos a los dos hermanos! ¡Tarda y Nelly! ¡Vamos a tomar un abrazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos a la EFLA! ¡Vamos a los dos hermanos! ¡Vamos a ser! ¡Vamos! 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 Gracias, señor. 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 Gracias, señor.